¿Qué tal señores? Bienvenidos de regreso al cuarto de las consolas, mi nombre es Aroh Becerril y hoy vamos a hablar de una consola del año 2009, el Nintendo Genki. Así que preparemos esas máquinas del tiempo y regresemos a conocer esta consola. El Nintendo Gamecube, una consola de la sexta generación, siendo la sucesora directa del Nintendo 64, fue la primera consola de Nintendo en aceptarse de ROMs. La consola fue lanzada el 14 de septiembre del 2001 en Japón y el 18 de noviembre del 2001 en Norteamérica, abarcando Europa hasta el año 2002 y Australia a finales de mayo del 2002. El Gamecube salió con un precio de 199 dólares, logrando vender 21.74 millones de unidades. La consola está basada en un cubo, como pueden ver en las imágenes, que en realidad aparentaba algunas partes más rectangulares que cúbicas. Contaba con cuatro entradas para los controles, dos memorias, sus botones de encendido, apagado y apertura, así como un disco negro en el que venía el nombre Nintendo Gamecube. La consola salía en diferentes colores, plateados, negros, morados, las memorias venían vendidas por separado y los controles también tenían diferentes colores. Venían marcados con sus distintas entradas. Tu botón de encendido, reseteo y apertura son bastante sencillos, aunque a su vez, estos botones lograban trabarse o atorarse, haciendo que tu consola no cerrara adecuadamente. El Gamecube contaba también con una ventila de aire bastante grande, ya que su procesador era uno bastante rápido y calentaba rápida la consola. Del otro lado tenemos una salida de aire y en la parte de atrás tenemos nuevamente más salidas de aire, sus respectivas entradas de corriente y televisión, así como su agarradera para poder llevar tu consola por cualquier lado. El Gamecube era una consola bastante resistente, era buena para llevarse a la casa de sus amigos cargando, siempre y cuando te asaltaran o algo por el estilo, claro. El control es un control muy mezclado entre lo que sería el control de Nintendo 64 y el eventual control del Nintendo Wii. Los juegos venían en CDs chiquitos o mini-CDs, esto haciendo la consola a mi parecer una consola bastante interesante y diferente, en este caso el juego de Metal Gear, lo vamos a comparar con el juego de Resident Evil 6 para el Playstation 3 y veremos la diferencia de tamaños, una diferencia de tamaño abismal entre los discos. Para insertar el disco unico entero ya está en Nintendo y lo colocabas en la barriga, esto señores es el Nintendo Gamecube del año 2001. Muy bien, ¿qué les pareció? A mí en lo personal es una consola que me trae excelentes recuerdos, una consola que me dejó jugar otra vez Resident Evil, Metal Gear, Mario Party, Smash Brothers, infinidad de juegos que gracias a sus cuatro entradas permitieron hacer una consola de fiesta bastante a gusto. Así que no se les olvide comentar, suscribirse, darle un like a la página de Facebook así como este video y recibir todo ese contenido extra y mágico que solamente en Facebook para poder estar viendo. Mi nombre es Aaron Becerril y esto fue el cuarto de las consolas.